En el reparto Guadalupe, en Soyapango, los habitantes denuncian el mal estado del parqueo. Ahí hay múltiples agujeros de gran proporción que no dejan transitar libremente. Asimismo, los que caminan por la zona se pueden caer por el mal estado de esta calle. Piden la reparación. En la colonia Luz, en San Salvador, toda la calle principal presenta agujeros. Los conductores dicen que los desperfectos mecánicos se dan a diario por la falta de mantenimiento en la zona. Piden reparación de inmediato. Siempre en San Salvador, pero en la colonia Las Rosas, la situación es peor. Aquí son grandes hoyos que se han formado en la calle Las Rosas por el paso del transporte público de pasajeros. Los conductores pasan golpeando sus vehículos ya que no hay espacio para poder esquivar estos grandes agujeros por la magnitud. Aquí se necesita el recarpeteo urgente. En Mexicanos, la calle 22 de Marzo presenta total deterioro. Las personas que tienen sus casas en este pasaje sufren porque son piedras las que conforman la calle. Los vehículos transitan con mucha dificultad y ya no se diga caminar aquí es un atentado. Dicen que nunca fue asfaltado este pasaje ubicado sobre la avenida Bernal y la calle 22 de Marzo en Mexicanos, a pesar de que las avenidas y calles aledañas están en perfecto estado, por lo que piden atención de inmediato. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.